bien amigos y pues aquí viendo nos dieron un camión aquí qué un jack jack de 2.8 ya que no arranca que no arranca entonces queremos ver cuál es el motivo por cual él no arranca se le da estarte y estarte y no arranca entonces necesitamos ver cuál es el motivo vamos a revisar que todo esté bien 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 en orden de la manguera de combustible que entra hacia la bomba hacia la bomba esa va para atrás aquí tenemos otra manguera que es no se logra ver ahí pero que va acá acá ese es el retorno entonces bueno vamos a ver cuál es el motivo nos vamos a dirigir al porque si da estarte y todo pero no pero no arranca entonces vamos a ubicarnos vamos a ver por la parte de de las mangueras de combustible ok 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 nos venimos acá no está más pues entonces nos venimos nos venimos vamos acá está todo bien entonces miramos acá donde está el combustible ok 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 aquí está el ok aquí están los filtros de combustible entonces entonces este sería el secundario el filtro vamos a revisar vamos a revisar vamos a comenzar a revisar cuál es el motivo bien hay que sacarlo con mucha fuerza está duro bueno lo que se hace es de qué se consigue un cincho ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va entonces entonces bajamos el filtro por lo visto este filtro va a estar vacío porque si estuviera lleno tuviera que tener combustible ya estuviera botando combustible ahí estamos ahí estamos o cabal 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 si se dan cuenta este filtro no tiene combustible está vacío entonces vamos a ver vamos a revisar el otro vamos a ver ahí está ahí está si usted no tiene salcafilito entonces pueden usar un cincho para ok 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 entonces tenemos aquí el segundo filtro si no bota diésel le enseñas que que tampoco tampoco ah ahí está oh si nos damos cuenta tampoco tiene diésel entonces vamos a ver entonces vamos a ver cuál es el motivo por el cual está vacío entonces son dos filtros del Jack 2015 entonces damos damos cuenta que probablemente estas mangueras no son no son muy o sea no son no son adecuadas para usarlas como 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 para que la bomba jale combustible de una para para que alimente la bomba entonces probablemente ahí esté ya el problema pero vamos a hacer el otro movimiento vamos a ver esta manguera es parte de acá aquí viene el 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 chupón del combustible entonces quitamos esta manguera de acá está esta acá ok ok entonces tenemos otra manguera que que vamos a colocar entonces eh muy bien entonces vamos a ver cuál es el motivo vamos a revisar que si realmente tenga combustible bueno le pusimos otra manguera bien tiene combustible bueno como realmente ok marca bastante combustible entonces aquí lo que vamos a comenzar a hacer va a ser una vamos a hacer un movimiento vamos a ver vamos a ver donde se no está el problema aquí estamos entonces vamos a ver 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 anteriormente esta manguera es la que llevo aca que estaba casi metida aca entonces ahorita lo que hay que hacer para comenzar es metemos la manguera en el tanque y pues normalmente tenemos que llenar los filtros para ver de para poder hacer la prueba entonces entonces las 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 entonces vamos llenando los filtros ok estamos ahí bien puestos por si la bomba no jala entonces vamos a ponerle combustible por gravedad probablemente la bomba combustible no estoy jalando no 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 vamos llenando no 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 entonces apretamos el primer filtro ah 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 está apretado ah está el segundo filtro ah ah tenemos el segundo filtro respeto a lo que aguante su mano entonces el vehículo no quería arrancar entonces ahorita vamos a usar este esta manguera la misma que decimos que no está no está adecuada solo que como aquí es por gravedad entonces tendría que funcionar tenemos ahí ya conectado todo voy a comenzar entonces venimos pasamos al segundo punto tenemos un poquito de combustible que como este es son vehículos diésel son bastante son algo duros para para arrancar entonces lo que hacemos es echamos un poquito de combustible un poquito venimos nos vamos al área de de arranque a ver que nos que es lo que va a pasar entonces ponemos switch ponemos switch se mueven las agujas entonces ahorita tenemos el vamos a ver habría que acelerarlo un poquito porque por el motivo de que no hemos estado arrancando lo que hacemos es aquí está la aceleración le damos le damos entonces allá tenemos arranque ahí está arranque ahí está arrancado ahora vamos a ir a verificar allá cómo va la situación ahí está la situación ahí está el tanque así combustible trabajando y listo ya lo arrancamos con gravedad se llama eso gravedad porque la bomba supuestamente no está buena entonces ya quedó arrancando perfectamente ahorita vamos a apagar lo vamos a encender a ver que es lo que pasa miramos apagamos y aceleramos otro poquito todo se está arrancando otra vez apagamos entonces nos dirigimos aquí hacia bueno tenemos esta situación Tiene fuga de combustible Por esa manguera Ok Entonces Porque La clase de manguera esta No es adecuada para Para que Para que jale combustible La bomba del tang Ahí estamos pero Ya el vehículo Ya arranco